Nos ha costado trabajo, no sé, pues la ansiedad, la presión que se generan los muchachos dentro de la cancha por querer ganar. No fue un buen partido hoy, la verdad, sobre todo un primer tiempo donde le entregamos el balón a rival, donde fuimos erráticos en la entrega del balón. Un segundo tiempo donde generamos un poco más de fútbol y donde al final, con más ganas que fútbol, logramos generar opciones de gol que al final no se concretaron. Profesor, pensábamos que el equipo con esa victoria que tuvo frente a Inmigado iba a levantar su nivel. Acá en la ciudad de Pasto le ha costado ganar. ¿El aspecto económico también está influenciando en el rendimiento de sus jugadores? Es un tema aparte, yo digo que es un tema aparte, son dificultades que se tienen que manejar. Los muchachos durante esta semana trabajaron bien, no tuvieron en cuenta ese tema, ese tema se lo dejaron a los directivos. Habíamos planificado un partido diferente, pero no salieron las cosas. ¿Cuánto tiempo mejor que el primero, profe? Primero mejoramos en actitud, manejamos mejor el balón nosotros, que fuimos muy erráticos en el primer tiempo. Parece que los cambios generaron ese cambio también. Fuimos un poco más profundos, abrimos la cancha y tuvimos más claridad para llegar. Sí, lamentablemente no conseguimos lo que vinimos a buscar. Intentamos un poco desordenados, sí, eso es claro. Ellos se defendieron muy bien. Intentaron aprovechar los espacios que nosotros generamos, producto de que queríamos ganar el partido. Y bueno, sacaron un punto y nos quedamos con el sabor amargo de querer haber ganado y alguna jugadita que otra por haber metido adentro. No se pudo, el equipo hizo todo el esfuerzo y hay que seguir adelante. ¿Qué le faltó al equipo cuando se subieron a copiar? Más tranquilidad, precisión. Tranquilidad, precisión. En momentos que tuvimos para pasar la pelota quizás no fuimos claros. Principalmente tres cuartas canchas para adelante en el segundo tiempo. En el primer tiempo ellos jugaron mejor, hay que decirlo. Nosotros fuimos muy imprecisos en el primer tiempo, perdimos pelotas fáciles. Pero bueno, en líneas generales fue un partido parejo que podría haber sido para cualquiera. Bueno, en la atajada, espectacular esa atajada, ¿cómo fue? Sí, la verdad que fue difícil porque sinceramente pensé que ya estaba perdida, estaba muy adelante yo, producto que estábamos todos arriba. Incluso me resbalo y bueno, intenté por todos los medios que no pasara. León la tira muy bien y por suerte sigue. Y cuando no llegan esas jugadas, que son jugadas preparadas en la semana, entonces pues a veces de pronto ya llega un poco el desespero, llega el peloteo o llega de pronto a jugar también el error del rival que queda una pelota por ahí. Y bueno, desafortunadamente hoy, más allá de que de pronto tuvimos para ganar el partido, no lo hicimos. Tuvo una por ahí que le quedó para rematar de afuera, arrepintió, le terminó cediendo. Usted no quiso por espacio, estaba muy cerca del rival. Quedó para la zurda y creo que venía mejor ubicado Montaño. Y bueno, tuvo la posibilidad de patear y ellos intervinieron en el remate. Entonces, como te digo, o sea, nos vamos con bronca porque no sumamos los tres puntos. Sabíamos que hoy era un partido importante para sumar tres puntos. Pero nos vamos de pronto un poco tranquilos por la actitud y la disposición del equipo que siempre quiso ir al frente, más allá con los riesgos que se puedan correr. Lastimosamente, lo damos todo, pero nos está costando. Tenemos que seguir trabajando, siendo fuertes y seguir creyendo en lo que estamos haciendo. ¿Qué pasó frente a aquí, Dao? Se crearon las opciones, nos fuimos contundentes y por ahí ellos también trabajan durante la semana para conseguir un resultado y vinieron y lo consiguieron. Atropellado, faltó salida de los laterales, ¿no? Que lo hicieron en el segundo tiempo, ya se lo hizo. Eso lo ven ustedes, desde su punto de vista, es respetable. Nosotros seguimos siendo fieles a nuestro trabajo, lastimosamente. Dentro del terreno de juego no está reflejado, pero hay que estar tranquilos y seguir creyendo.